Las mujeres de Elegido San Miguel ya tendrán un lugar digno donde cocer, preparar alimentos, dulces y productos para vender y llevar un ingreso adicional a sus familias con el centro comunitario que rehabilitaron la presidencia municipal y el DIF de Ramos Arispe. Bueno, tenían muchos años abandonado y ya prácticamente deteriorado. La comunidad se une, nos pide el que se rehabilite y bueno, el DIF encabezado por Enda, mi esposa, se ponen a chambear duro, se juntan un grupo de ejidatarios y de compañeros del campo, se hace una cabalgata, una cabalgata que se llevó a cabo a principios de, mediados de marzo más o menos, y se recaba una cantidad para poder aportar también a esta construcción, otra cantidad importante que puso el ayuntamiento, por supuesto el gobierno del estado y entre todos así podemos rehabilitar o pudimos rehabilitar prácticamente este centro, con un techo totalmente arreglado, baños reparados, una cocina industrial, una cocina profesional y la verdad es que este ejido, esta comunidad lo requería. En este centro comunitario se servirán alimentos a diario a adultos mayores. Va a ser un comedor para adultos mayores, va a estar atendiendo entre 35 y 40 adultos mayores todos los días, va a tener la peculiaridad que tendrá farmacia, es una comunidad a la que llegan mucho comunidades de esta carretera antigua, a Monclova, esta era la carretera antigua, entonces todo lo que es desde Rancho Nuevo, El Realito, Santa Rita del Muerto, etc., van a poder venir también aquí a esta farmacia. Afirmó que se hizo un acto de solidaridad con los adultos mayores que se quedaron en la comunidad y recibió palabras de agradecimiento a los beneficiarios a través de Jesús Cerda Durón y Felipe López Jiménez, quien agradeció la electrificación del ejido La Agüita. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.